Una vez más, de vuelta, contenido new para ustedes en Luigny Reacciona. En mi canal principal también hay contenido nuevo, denle para allá. Entrevista de Químico Ultra Mega, entrevista del Gincho, entrevista de Yomel, entrevista de Don Miguelo, bastante picante, entrevista de Black Jonas Point, y todo eso es nuevo. Lo he hecho durante toda esta semana en este tiempo de cuarentena. Y ahora, reacción, como varias nuevas que hay en este canal. Señores, yo no he parado de crear contenido para ustedes. Entiendo que estamos en un tiempo donde hay que mantener la calma, pero de una forma hay que llevarle entretenimiento. Y ya que tenemos las herramientas y podemos hacerlo, pues lo estamos creando para ti, que disfrutas todo lo que hacemos. ¡Tempo es tempo! Reacción que me habían pedido. Y vamos a dársela porque ustedes se merecen esto y mucho más. Tempo es tempo, Luigny es Luigny, y ustedes son ustedes, los mejores seguidores del mundo. Ok. Acá ponen un león de portada. Tempo es tempo. El león, un animal muy, muy, un guerrero prácticamente. Y es el rey de la selva. Ok. Tempo tiene que volver a ser... Uf, bálvaro. Tempo, espérate. Me gusta el instrumental. Es un rap. Por lo que escuchamos, Tempo tiene que volver. Es un desahogo de Tempo. Vamos a escuchar qué dice ahí. ¿Qué nos revela Tempo? Tempo tiene que volver a ser el Tempo de antes, el del Buda Family. ¿Te acuerdas? El que mataba cantante... Uf, el de Buda Family. Buda Family es una canción muy dura. Pueden buscarla, Tempo Buda Family. El que mataba cantantes. Yache. Me imagino que usted está refiriendo a las muertes de las tiraderas. Verá. Momentos épicos. Que ha tenido Tempo con diferentes exponentes. El más reciente fue Anuel AA. Que hubo un liqueo, una. Ustedes saben. Seguimos. No sé, pero desde que salió no ha vuelto a ser el mismo. Ya no pega. Está viejo y siempre con los mismos ritmos. Diache. O sea, Tempo mismo se quema él. Ya no sé, pero desde que salió no ha vuelto a ser el mismo. Ya no pega. El mismo ritmo. O sea, que el tipo... Tempo se está desahogando y él mismo se está describiendo. Bálvaro. Ya me causó con este impacto. Le hay que grabar con fulano y dejar la tiradera. Otros quieren reggaetón. Otros que le tira. Cualquiera están los que siempre comentan. Baby, estamos en otros tiempos. Ah, ok. Él está hablando como de la gente que habla de él. Que lo minimiza. O los mismos del negocio. Como Baby, estamos en otros tiempos. Otros le piden que hagas reggaetón. Otros que deje la tiradera. Eso se refiere al mismo público y el círculo de los artistas. Que discuten y matan por mí. Dicen que Tempo es Tempo. El buscapauta, el astronauta, el delirio del sur en Ponce. Si me odias, tu problema. Y no me sigas más entonces. ¡Diache! Si me odias, tu problema. No me sigas más entonces. Es el punto. No quieren saber del trabajo de un artista. Por ejemplo, no quieren saber del trabajo mío. Pero me siguen. Y van y te comentan en mal. Pero te siguen. Al final, son fanáticos disfrazados de hate. Así que, por favor. Ese odio. Cálmelo. Disfruta mejor. Te sale mejor disfrutar. Créeme que sí. Tempo es Tempo. No estoy en sentimiento. Tampoco en resentimiento. Y vive tu miserable vida. Y olvídate de Tempo. Yo quisiera que no hubiera monje en los conventos. Ok, olvida. Vive tu miserable vida y olvídate de Tempo. O sea, dame banda que no estoy en eso. Lo que le está diciendo es que él no va a cambiar. No va a dejar de ser él por lo que otros quieren que él haga. O sea, olvídate de eso. Déjame vivir la mía. Que Tempo. Vive tu vida. Que Tempo es Tempo. No puede complacer. Señores, el que quiere complacer a todos termina muy mal. Porque al que le gusta blanco, tú se lo vas a traer azul. No lo vas a querer. El que le gusta rojo, tú lo vas a traer blanco. Y aún dándole el mismo color. Algo te va a decir. ¿Sabes qué? Es que ese rojo no me gusta. Es un rojo más claro. Pero al final, tú no vas a poder complacer a todos. Y Tempo lo dice aquí. No voy a poder. Por eso hay que enfocarse y dejar de estar pendiente al prójimo. En un perfil odiando del otro, tú en anónimo. Bálvaro. Oh, lo de los haters disfrazados en un perfil, en otro anónimo. O sea, haciendo perfiles falsos. Y ahora se ve mucho esto en las redes sociales. Hasta los mismos artistas, las mismas figuras, se crean cuentas falsas para atacar y creer que hacen sentir mal a su contrincante. Cuando la realidad de todo es que el único que se siente mal eres tú. Que tienes ese dolor por dentro. Y la otra persona trabajando. Por eso es Tempo, es Tempo. Todavía en el 2020 chorro animales. Todavía creen que esos ganteles y los views son reales. Todavía creen que me impresiona a mí su estilo. Madden China. Diablo. Vamos a darle un chin atrás que se la tiran los views. Espérate, espérate, espérate. Menciona, estamos en el 2020. Oigan eso. Todavía creen que me impresiona a mí su estilo Madden China. Sigan fumando. No, espérate. Tengo que darle un chin atrás porque él mencionó lo del año. Estamos en el 2020. Dice que no le impresiona su estilo Madden China. O sea, falso. Estilo que no falso. Podríamos decir que Tempo en esta ocasión le dice que su estilo es de menos calidad. Mira, a todo el que comparan con algo chino es diciéndole que no es algo que tenga una durabilidad. Todavía creen que son gángster y los views son reales. O sea, no me vengan a impresionar. Esto habrá sido para lo de... Esto es un puestazo para Noel con los views, lo de gángster. Porque recuerde que en el caso de ellos dos no se arregló. Se quedó ahí y punto. Uff, se recuestan de un tema. Se recuestan de un tema. ¿Quién es eso? Se olvidan de que... Para... O sea, que te permanezca... Tú tengas durabilidad en el movimiento. Es tu contenido. La letra. Una canción que no venza hoy. Es lo que está diciendo Tempo. O que tengas una canción que con 10 años la gente la siga pidiendo. Tempo tiene. Por ejemplo, escuchen la canción Amén. Él dice... Se enfocan en un tema y se olvidan del contenido. Guarrimas el problemático, el hackeado, el androide. Los inscritos son míos, ustedes son espermatozoides. Y yo me vine afuera el género en sus caras. Huele... Ya, che. Yo me vine afuera el género en su pi. Huele... Ahora, Tempo está rabioso en la canción. ¿Por qué tanto odio? ¿Y por qué tanta vaina? ¿Qué habrá pasado? Para él tirar este desahogo así de manera rápida. He dicho, nadie rapea más que yo. Churré cabrones. Solo he dicho que si me pongo a escribir, ustedes me piden leche. ¡Ay! Si me pongo a escribir, ustedes me piden leche. Espérate, espérate, espérate. Eso es por la canción de los muchachos del patio. Me piden... Ok, vamos a escuchar. Lo he dicho que si me pongo a escribir, ustedes me piden leche. Y voy a traer a secreto en el coro pa' que no te apeche. ¡Álvaro! Sabía yo que era por la canción me pide leche. Voy a traer a secreto en el coro pa' que no te apeche. ¡Bum! Los Domi brillando en canciones de los grandes. ¡Secreto! Y se refiere a la canción donde está también Little Chuck y Black Jonas Point. Tempo le tiene mucho respeto. ¡Secreto y él mantienen una amistad! Que incluso en la canción La Vuelta, creo que se montaría... Creo que se montaría... Tempo. Si mal no recuerdo. Si me ven por ahí ni me den la mano escoria. Comenzó el calentón. Me quitaron la probatoria. No soy moda, soy... ¡Tiache! Empezó el calentón. Me quitaron la probatoria. Porque cuando los presos... O sea, hay un tiempo que le dan para observarlos. A ver si han cambiado. Cómo se están manejando. Él dice... Comenzó el calentón. Ya me quitaron la probatoria. O sea, ya yo cumplí mi parte. Por ejemplo, Anuel también ya está cumpliendo su parte de la probatoria. Aunque le faltan... Poco. Le falta poco, sí, pero todavía. Me vaquea mi trayectoria. ¡Bálvaro! O sea, que quizás él no tiene una empresa directamente. Pero... Él dice... Mi trayectoria. Lo que él... ¿Cómo le digo? Hay artistas que tienen una multinacional detrás. Que se encarga de todo. Lo que tiene que ver con el tema económico. Como Tempo quizás no lo tiene. Dice... A mí me vaquea mi trayectoria. Lo más sagrado los voy a dejar para que sufran. No los voy a bloquear para que agonicen con mi victoria. Adiós la gloria. Un accidente y dos ataques de pánico. ¡Wow! Ahí está dándole... Mencionando a Dios en sus canciones. Y relata algunos momentos. Todo accidente. Un ataque de pánico. Es lo que él dice. Vamos a ver entonces cómo él... Está relatando su historia al momento de la canción. También Tempo. ¿Eh? Está hablando de todo lo que él ha vivido. Hasta dónde ha llegado. Gloria. Un accidente y dos ataques de pánico. Me hundo. Salgo a flote. Y su balco es material titánico. Salgo... Y en cualquier momento la película se nos cae. ¡Ojo! Tánico a mí no me hablen de Illuminati. Ni de problema. Hablen de streaming. De cosas lindas de nada. Hablen de... Álvaro. A mí no me hablen de Illuminati. El tipo está tirando unos puestos. Ha sido unos códigos hace rato que... Hay artistas del presente. Dice... Él tiró una barra del streaming. No sé a qué sé. Vamos a escuchar el contexto donde él menciona lo del streaming para explicarlo bien. Pa' mí no me hablen de Illuminati. Ni de problema. Hablen de streaming. De cosas lindas de nada. Hablen de... Ok. Hablen de streaming. Hablen de los resultados. Eh... Desde cuando ustedes graban una canción. ¿Qué tanto corre? ¿Qué tanto deja a través de las plataformas digitales? Pero la mayoría de muchachos que están tirando canciones ahora son... A nivel de streaming rompen todo real. De bóster, de Ferrari, de franquicias, de Grammy. De irme con el body al booby trap en Miami. No estamos en nadie, chulo. Si de algo estoy seguro. Si me bich... Espérate, no estoy en nadie, chulo. Vamos a ver cómo... Ahí, ahí, ahí. Si me bichean, espérate. Este tipo publica este desahogo. Y quien él tiene algún beef. Con quien él ha tenido una diferencia o algo detrás. Que no se ha sabido. Automáticamente escucha esta canción. Y sabe que tempo lo está poniendo clarito. Oigan. Seguro. Si me bichaste un tema. Te lo puedes meter por el culo. Uy. Si me bichaste. O sea, si me mareaste. Si te tiré por un tema y me diste que no te importaba. Te lo puedes meter por el... Pin quemado feo. Tenía mucho que no escuchaba tempo con este rapeo así. Poniendo puntos claros. Tire por encima el hombro, un machetazo en el lomo. El que me mete el pie se lo parto y vivo me lo como. Señores, aunque ustedes no lo crean, en esto, en este movimiento, a nivel, no solo en República Dominicana, la música urbana, la música, en todo en la vida, siempre hay alguien que quiere meter el pie. Pero en la música, en los negocios del entretenimiento. Señores, cuánta gente falsa en esto. Soy loco como yomo y de calle como yankee. No cuento con nadie hasta los matos. Te quedas con la panquilla. Uy. Se la da yomo yankee. Menciona canciones. Verá. Soy loco como yomo. Y dice como yankee. ¿Qué? Espera, está más un ching atrás. Y de calle como yankee. Exacto, de calle como yankee. Somos de calle. Sí, en todo lo que ha hecho Tempo, y según estoy viendo, ahí él se la está dando a la vieja y de cierta forma es lo que yo estoy interpretando. Está poniéndole los puntos claros a muchos artistas de la nueva. O sea, él, lo tigre del rango, de respeto, él se la está dando. No cuento con nadie hasta los matas. Te quedas con la panquilla. Yo aprendí a defenderme solo. Vos son mi karate. Aprendí a defenderme solo. Boxeo y cara. Qué duro este es instrumental, ¿eh? Cómo rapea, ¿verdad? Los cambios que tiene. Los cortes que ayudan a que Tempo su... Como que descanse arriba de la pista. Él dice ahí, yo aprendí a hacerlo solo. Tan, 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 tan. Oigan ahí, oigan. Tienes más grande que yo, mínimo agarrúbate. Pero no soy gánter de las historias de Insta. La menor duda ofenda de la prueba por si está encinta la... No soy gánter de las historias de Instagram. Los que se venden, los que publican una... ¿Cómo le podría decir? Una película creada en Instagram, pero la realidad es otra. Falso, que todo el mundo lo sabe. Pero se la están comiendo con su historia. Ficticia de Instagram. La tinta es de su sangre. Yo soy ave negativo. Les donaría transfusiones, pero están malheridos. Yo soy ave negativo. Esa es una de las sangres del cuerpo humano más difícil, ¿verdad? Tengo entendido. Y él dice que él tiene eso, pero que la donaría, ¿cómo? Aquí él tiró un fuerte veneno, pero la donaría. Vamos a dar un ching atrás. Porque, señores, le estoy dando unos datos. ¿Verdad? Les donaría transfusiones, pero están malheridos. Les donaría transfusiones. O sea, le pasaría de mi sangre, pero están malheridos. Este significado de malherido tiene dos vertientes. Uno, primero, malherido por dentro de su sentimiento. Es lo que él se refiere. O sea, están dañados. Su corazón ya está en problema. Y aunque le done, no van a ver lo bien que le estoy haciendo el bien. Uf, quiero una muerte lenta pero segura. O sea, que lo sufran, pero de que se mueran, se mueran para mis enemigos. Entiendo que el tempo está muy lleno de odio también. O sea, la música, estos años, digo, es que, señores, difícil. Este tipo seguro mucha gente se le viró cuando salió. Los que se pintaban como amigos se han ido y simplemente se quedaron ahí. ¿Para algún beneficio? Repitan conmigo, en este género no hay amigos. Y repitan conmigo, no me copiaré más de amigos. Ni de Travis Scott, no hagan cagarme su mano. Espérate, 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 espérate. Que ahí me da un código, un código que me gustó. ¡Ah, bárbaro! O sea, cuando él va a, 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 como, como a tirar un, un... No sé si ustedes notan el, el cambio que hace tempo. Cuando él sube. Miren, miren lo que él hace acá. Escuchen, mejor dicho. Porque la canción no tiene video. Lo único que está demasiado larga. Cinco minutos, eso es demasiado. Vamos a darle. Copiaré más de amigos. Ni de Travis Scott. No, espérate, Luis, ni lo dije más. No copiaré más de amigos. Ey, de Travis Scott. Vamos a darle. Amigo es el grupo que pertenece al esposo de Cardi. Para el que no lo sabe. Segura para mis enemigos. Y repitan conmigo. En este género no hay amigos. Y repitan conmigo. No me copiaré más de amigos. En este género no hay amigos. Oiga, ¿dónde lo dicen? No copiaré. Repitan conmigo. No copiaré más de amigos. O sea, que hay artistas que están copiando el flow de amigos y de Travis. No copiaré más de amigos. ¡Pregunto! Ni de Travis Scott. No hagan cagarme sus mails. Pegan un... Bueno. No me hagan cagarme. Me cago el... Ay, 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 ay. Espérate. Vamos a darle. Yo necesito que escuchemos ese punchline completo. Real. Porque creo que Tempo se la va a dejar caer directa. No hagan cagarme sus mails. Pegan un tema y le hacen como 10 versiones. Mira, bye. En bach... Pegan un tema y le hacen como 10 versiones. Mía, bye, bye. En bachata. Ahí lo paré. ¡Wow! ¿En serio? Loco. Una guerra con Tempo. Se da buena. O sea, porque lo que pasa con ellos es diferente. En el caso de ellos, son raperos netos. Tempo ha salido en canciones muy comerciales y que se han pegado, por ejemplo. Pero su esencia es ese tipo un rapero neto, Tempo. Chata y merengue en vallenato en electrónica. Tiembla el género. Estos versos mueven la placa tectónica. Uf. Tiembla el género. Estos versos mueven la placa tectónica. Y en sus canciones, lógicamente, el tipo demuestra que no es un loco viejo. Verá, deja esas palabras, esa enseñanza. Vamos a buscarle el significado de placas tectónicas para que la gente... Para la traducción real, placas tectónicas. Mírelo acá. Las placas tectónicas del Caribe. Dice, la placa con una superficie de 3.2 millones de kilómetros. Incluye una parte del continente de América Central, Guatemala, Bélice de Costa Rica. Constituyen el fondo del mar. Pero, ¿dónde me da la palabra significado como tal? Significado como tal. Así, se lo doy más detallado. Son aquellas porciones de litósfera que se ubican debajo de la superficie o de la certeza terrestre del planeta. En pocas palabras. Hablo siempre la verdad. Un whisky con agua tónica. 5.12 en el sistema. Y te prendemos la sinfónica. Whisky con agua tónica. 5.12. Vuelvo y repito. Para mí, Luini, está demasiado largo. 3 minutos. 40 segundos. 3 minutos. 25. Bien. Pero, señores, 5 minutos. Es demasiado. Y más cuando la música está rápida. Por ejemplo, ya que hay tigres que le hacemos video reacción, se extiende más. O sea, se pone demasiado largo. Wyoming es la otra línea que no haga maltizarte. Le entrega otro tema que hay otro millón por el máster. Si ustedes piensan que el negocio es el límite. Déjame ver. Acá él está refiriéndose que ha entregado como varias canciones. Por eso lo dijo ahorita. Si me pichan en un tema, métanselo por el... Está muy dolido él con artistas. Que seguro se ha hablado una canción, una colaboración y se ha quedado ahí en el aire. Es lo que parece. Pregúntale a Sech de Panamá, cabrón. Espérate. Déjame ver por qué él menciona a Sech. Espérate. Espérate. ¿Lo ha mencionado en torno a respeto? ¿O lo ha quemado feo? Millón por el máster. Si ustedes piensan que el negocio es el lindo nada más. El talento va por encima. Pregúntale a Sech de Panamá, cabrón. Uf. El talento va por encima. Pregúntale a Sech de Panamá. Se la da. Y dice que este panita tiene demasiado talento. Que mucha gente subestima a Sech por el físico. Pero, señores, ese tipo es una estrella. Su calidad artística no se puede mirar por lo físico. El talento está ahí. Por algo, está dentro de los más pegados. Con de Panamá. Que el género no está al nivel, por ejemplo, como el de Puerto Rico. Y él está ya con ellos. Al ladito normal. Cabrón, estoy bien rebelde. Yo sé que muchos se muerden. Pero seguí mi línea y nunca me pintar. Pero de verde no fui un... Uy. Seguí mi línea. No me doblé al sistema. Nunca me pinté el pelo de verde. Le estoy diciendo. Él está hablando de los tantos cambios que ha hecho el género para adaptarse. Unos que se han vuelto hasta cierto punto payasos. Con la tintadera del cabello. Con los cambios que han dado de manera repentina y drásticos. Él dice, yo me he mantenido. Un payaso más. Y que muchos me hicieron daño. Pero aún sigo aquí. Ahora ve tú y hazle sus 12 años. Yo guerrero con cualquiera. Yo sigo aquí. Ve tú y hazle sus 12 años. 12 años fue lo que tuvo Tempo. Bajo prisión. Y yo creo que es una de las historias que a mí me gustaría escuchar. Sentado. ¿Verdad? A través de una película. ¿Qué vivió Tempo? Y esa experiencia que le servirá a muchos de ustedes. A mí. A todo el que está viendo este video. Si me criaron. ¿Dónde vengo? Si perdí. No importa. Cuenta las víctimas que tengo. Si perdí. No importa. Cuenta las víctimas que tengo. O sea, la gente que él le ha ganado algo. Que musicalmente ha matado. ¿Verdad? Cuenta las víctimas que tengo. A los que él lo ha caqueado feo. Lo importante es que peleo, pierda o gane. Vea. Y estoy buscando un voluntario para que el bicho a mí me mame. Lo importante es que peleo, pierda o gane. Y estoy buscando un voluntario para que el pi me lo pi. ¿En serio? Loco. Lo que no entiendo es cómo él cuestiona muchas cosas de los Tigres de ahora. Pero él en su canción está también, por ejemplo, metiendo mucha plebería. Y sabemos que es una tiradera, pero, oye, le está tirando. Le está tirando en la madre. ¿En serio? Loco. Tempo te está quedando solo por estar en las nubes. No fue que me quedé solo. Realmente nunca lo tuve. Bálvaro. Qué código más real. Tempo te está quedando solo. Anda por las nubes. No fue que me quedé solo. Fue que nunca los tuve. O sea, no fueron míos. Fueron falsos. Wow. En serio, loco. Si había algún amigo de Tempo, se guayó. Coge señales como el tuve y si no pichea. Cabrón, tú no eres salmón. No nada en contra de la marea. Eso es lo que él está diciendo. Él dice como que tú no eres salmón. No nada en contra de la marea. Eso es alguien aconsejando a Tempo. Por como él se está hablando y él mismo se aconseja. Como él mismo se cuestiona, pero él mismo se responde. Me gusta la idea de la canción. Medusa en las correas, los cien mil de ángel. Ay, me gusta la gente real, por eso mi respeto al cángel. Bálvaro. Se la da. Arcángel mencionó Medusa. Espérate. Vamos a escuchar donde él menciona. Dice, me gustan los reales, por eso mi respeto al cángel. Pero antes de eso, él mencionó la palabra Medusa. Si no pichea, cabrón, tú no eres salmón. No nada en contra de la marea. Las medusas, las correas, los cien mil de ángel. Me gusta la gente. Ok, los cien mil, la medusa, la correa, los cien mil de ángel. Me gusta la gente real, por eso mi respeto a Arcángel. Si, mire, todos los artistas, la mayoría, hablan, verá, y se la dan a Arcángel porque el tipo es un caballero. O sea, el tipo creo que es de los más reales que tiene el movimiento. Que si Arcángel dijo blanco, es lo que yo estoy viendo. Y me gusta eso. Viene Tempo nuevamente y se la da. Wow, ya la canción está acabando. Voy en el minuto cuatro. Yo sé que ustedes se le han vacilado. Muchos códigos y varias personas que me la habían pedido. Quise traer esta reacción para ver la óptica del tempo de hoy, este desahogo. Que aburre esto. Y ahí entra la hipocresía. Y después de María, nuestra lucha es diaria. Tan real como que en las oficinas, mamá es la secretaria. Wow. Habla de la situación de Puerto Rico. Después de María, nuestra lucha es diaria. Como que en las oficinas, pi las secretarias. En serio, loco. Ahí habla de la situación de Puerto Rico. Que señores, todavía no se han recuperado del todo de este fenómeno natural que vivieron hace un tiempo ya. Del huracán María. Wow. Desde aquí nuestros saludos y gracias a esos boricuas que apoyan continuamente mi canal y toda mi plataforma. Mamán, colegas, por un featuring y no hay quien mientan. Sube fotos con los artistas y ellos ni les comentan. Bálvaro. Ay, 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 ay. Mamán, colegas. O sea, están rogando por un featuring. Suben fotos con los artistas y ellos ni les comentan. Ay, mi madre. Eso se ve diario. Que eso es una maldita falta de respeto. Si fulano, como colega y ustedes, subieron una foto, por lo menos póngale de o dígale gracias. Maldito egocéntrico es la mayoría de artistas. Y aplica para muchos del patio. Desahogo de Luín. Me voy a sacar el prendón. Guayas, cabrón. Tempo es tempo, hijo de puta. No discuta un bofetón. Tempo es tempo, hijo de puta. No discuta un bofetón. Y ahí acabó la canción prácticamente. En serio, loco. Bueno. Creo que los puntos han quedado claros de por qué tempo es tempo. Sí, ya acabó. Viene con el outro. Despedida de la canción. Sé que ustedes se la vacilaron. ¿Qué les pareció? Un poco larga porque la canción es bastante larga. Sí, ya acabó. Gracias. Pendientes al próximo video. Fidel.